Un abrazo a usted señor, a usted señor, disfrutar de estos shows musicales que tenemos preparados para todos ustedes en la oportunidad y con las características de divertirnos un poquitito, distendernos, ¿no? Y hemos invitado a una figura excepcional, Javier Caínso. Es un gusto tenerte acá, amigo querido. La verdad, bienvenido, como siempre. Gracias por la invitación al programa, contento, feliz y bueno, con un fin de semana cargadito de trabajo. Mucha actividad, ¿no? La verdad que sí, y bueno, aprovechando a full todo lo que se viene. Estás grabando, estás haciendo muchas cosas. Estamos grabando, gracias a Dios. Ayer grabé el último material. Estamos en proceso. La verdad que, hermoso tema. En la próxima oportunidad que me invites al programa, seguramente lo voy a tener. ¿Ya vas a tener el estreno? Lo voy a tener el estreno, si Dios quiere. Hermoso tema, estoy seguro que al público le va a encantar. Y bueno, trabajando, que no es fácil la carrera de músico. Esa es verdad. La verdad que cuesta, es un camino largo, pero si tenés mucha pasión, la verdad, cualquier sueño se puede cumplir. Así es. Así que bueno. Hay que emprender nada más. Hay que emprender nada más. Así que sí. Estás preparándote para eso. Sí, quiero aprovechar para invitar a la gente de Monteros. Mañana sábado vamos a estar en la parrillada del centro. Mirá que bien. Y el domingo vamos a estar en Beckett. En Beckett. En Beckett. Mirá vos. No, un anticipo claro para que ustedes lo vivan y disfruten de este buen momento musical que aquí la voz romántica de la mañana, pero con este ritmo particular. Javier Caínso, así nos canta para todos ustedes. No, un anticipo claro para que ustedes lo vivan No, un anticipo claro para que ustedes lo vivan Si todo sigue igual Siento que el lugar que yo ocupaba en la cama Aún nadie la usó o me estabas esperando Nos miramos y sin darnos cuenta nos abrazamos Que tu cuerpo me estaba necesitando Y me dices Mi amor, ¿por qué te has tardado tanto? Osita mía Tenía razón Que iba a equivocarme Es el lugar en la cama Es que el guardado me di cuenta Que tu cuerpo me estaba necesitando Y me dices Mi amor, ¿por qué te has tardado tanto? Nos miramos y sin darnos cuenta nos abrazamos Con Javier Caínso Increíble, ¿no? La realización que lleva por título Tenía razón Tenía razón Tenía razón, mirá vos Y tenía razón porque en verdad está trabajando ampliamente Lo que es la producción discográfica Y además el lanzamiento de un nuevo videoclip Esto has trabajado bastante y mucho, ¿no? Cuesta mucho sacrificio Pero como te dije hace un rato La verdad que cuando uno le pone mucho empeño A lo que uno ama Nada es imposible La verdad que únicamente el que está en esto sabe lo que uno pasa La verdad que bueno, muchas veces uno va a una presentación Trata de prepararse para ese momento para brindar un buen show al público Pero muchas veces la gente no sabe por lo que uno atraviesa Uno puede estar con millones de problemas como todos Pero a la hora de brindar un show Al subir al escenario entregás todo Es verdad Y ese es el verdadero artista Donde uno puede expresar lo que siente para el público Y que la gente lo interprete de esa forma Y lo reciba Así que bueno Pero te decía, con respecto al videoclip Que estamos observando allí de fondo Señor director Nos vas a brindar un poquitito A ver si podemos escuchar Este es el nuevo trabajo discográfico El nuevo material que tiene Aquí Javier Caínso Escuchá un fragmentito y ya seguimos hablando Para que nos cuente un poquitito más en detalles A ver, ahí está el ritmo Lo que pasa es que No te había conocido Pero llegaste a mi vida Cambiaste todo lo que pensaba Acomodaste lo que sobraba Hichaste el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida Este nuevo, parte de este nuevo trabajo discográfico Que ya está subido en las plataformas digitales Ahí lo encontrás, claro Así es En Youtube me pueden encontrar como Javier Caínso El Último Romántico El Último Romántico Ya no hay más Que buena esa caracterización Ser el Último Romántico Porque tiene una voz especial Para este tipo de entonación de interpretaciones Y obviamente que tenés el legado musical Que te llega de esa interpretación ¿De quiénes nada menos eso? Y del señor Leo Mattioli Leo Mattioli La verdad que la música que él hizo en su momento Trascendió en todo el país Sí Y bueno, a mí que siempre me gustó lo romántico La pasión, el amor Como que me llegó por ese lado La música del señor Leo Mattioli Y fue mi inspiración desde hace mucho tiempo Y en base a él Pude arrancar como un sueño con esto Hasta que se fue convirtiendo en realidad Y estás trabajando en todo ese proceso Y gracias a Dios Y bueno, ahora trabajando con mis propias canciones Adaptadas a mi estilo Y temas míos también O sea, quizás entre un poquito Estás trabajando también en estudios Para lanzar este nuevo material Que te pertenece Exactamente ¿Ya tenés pensado un título de ese disco? Por suponer Todavía no Todavía no Pero lo que estábamos mostrando hace un rato acá Al público Eso podría también parte de ese material Exactamente Así que Bueno Gracias a Dios la gente Cada vez Hay más gente que me está siguiendo Sí Valora muchísimo el trabajo Me siguen también donde voy Y para mí eso no tiene precio Lo que le estás debiendo ¿Te siguen o los seguidores que tienen? De las dos De las dos De alguna forma Voy a llenar el lugar Digamos Lo que le debo me siguen y demás No, lo siguen bastante y mucho En cuanto a lo que es la presencia De este gran artista que tenemos acá Y que está trabajando como siempre Desde muy abajo Llevando adelante lo que es esto de interpretar Y además de crear canciones Que hoy en día Es un logro realmente ¿No? Así que bueno ¿Vas a estar este fin de semana entonces el domingo? Vamos a estar el domingo en Beckett Ah, qué bueno Y sábado vamos a estar en Monteros Quiero aprovechar para mandar un saludo A mi productor Tony Nadal Ah, Tony Tony Nadal Un abrazo Tony De verdad es un amigazo Un gran amigo Bueno, vamos a disfrutar entonces Gracias por tu presencia acá No, por favor Y claro Vivir este buen momento musical Con Javier Caínso ¿Qué les parece? La voz romántica Tucumana Que tenemos acá la oportunidad de compartir en esta mañana de viernes No aguanto esta situación En la que a mí que me enredaste En la que a mí me enredaste Convirtiéndome en tu juguete En el cual tiraste después cruzaste Si tú no tienes corazón Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mí me sobran para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Tan solo un día a la semana Convertirme en tu amante Era lo que yo esperaba Era lo que yo esperaba Y tan solo seguí adelante Para ver si esto cambiaba Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mí me sobran para darte Ya me cansé de ser tu amor De solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy Ya no podré fallar más yo Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes cara Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy Ya no podré fallar más yo Ya me cansé que me utilices Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Yo me cansé de ser tu amor Yo me cansé de ser tu amor Seguramente muy prontito Lo vamos a tener de vuelta Para que nos regale Esas interpretaciones maravillosas Walter Muchísimas gracias A disfrutar de esos buenos momentos Y el éxito que le está coronando Todo este buen momento Dios quiere Muchas gracias a toda la gente por seguirme La verdad que un placer Y a través de las redes sociales A través de las redes sociales Como Javier Caínso Y mi página oficial Javier Caínso K Ahí te encuentran con todo el material Lo que estás haciendo En mi Instagram Todo Todo Y en YouTube Como Javier Caínso El Último Romántico Y para contrataciones 381-462-3651 Ahí está Tienen que aprovechar Esta buena oportunidad Que tenemos con este gran artista Tucumano Es bien nuestro Así que gracias por siempre Por tener estos instantes especiales De estas presentaciones De estos shows Que nos caracterizan Los viernes Y que realmente así Lo vivimos Para usted señora Para usted señora